hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal gracias por estar aquí el vídeo de hoy vamos a hacer un full face en donde te voy a dar tips para que tu maquillaje se vea perfecto lo más profesional posible lo más como todo padre posible para ahora estas fechas navideñas si tienes la posada del trabajo si tienes posada con tus amigos navidad año nuevo todo esto porque no quise hacer un look de que look de posada look de año nuevo look de navidad pues porque al final del día cada quien va a hacer lo que quieran no dependiendo el outfit y todo esto pero que es lo importante aquí que todo esté bien seamos bien honestos en instagram en pinterest la mayoría de los tutoriales son de que es como súper locas que se ven bien bonitas pero quizás a lo mejor no me lo pondría yo entonces a lo mejor se ve padre para fotos pero no para un evento en vía real lo que voy a hacer primero yo sé que usualmente en mis vídeos ya tengo el rostro maquillado y hago directo los ojos como hoy quiero usar glitter voy a hacer primero mis ojos entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar tantito corrector este es de morphe fluidity en el tono c125 y este va a ser mi primer de ojos voy a aplicar poquito y lo voy a difuminar porque voy a ser primero los ojos este puede ser el tip número 2 la verdad si empiezo a perder la cuenta de los tips pues bueno y me disculpan pero por si no tenemos muy como masterizado el arte del maquillaje puede haber errores y es más fácil nada más borrar el ojo allá tener el rostro maquillado aquí a lo mejor borramos tantito de aquí abajo a lo mejor nos marchamos si tenemos algún fallout de glitter o sombra lo que sea podemos eliminarlo limpiar y luego ya hacer el rostro después de aquí voy a tomar esta paleta de root cosmetics que se llama screwdriver y voy a hacer algo como suave sutil en los ojos algo rápido para de ahí darle un pop con glitter voy a tomar primero esta sombrita mostaza que se llama yust y la voy a aplicar como transición después voy a tomar este como color ladrillo que se llama ice cold y con este voy a dar un poquito intensidad en la parte externa de mi ojo y vamos a subir un poquito o mejor dicho lo vamos a difuminar hacia la cuenca al momento de estar aplicando sus sombras siempre pueden volver a pasar con una brochita limpia o una brochita sin producto para difuminar cada que vayas agregando color entonces si pones otra sombra difuminamos para que se junten esos colores no que se mezclen pero sí que estén como hay un cafecito aquí hay otro colorcito acá y acá va a haber otro cositas así que se vea como uno mismo y no se vea como los cortes de mostaza marrón blanco o por decir algún color después de aquí quiero poner over ice que es este blanquito en mi párpado móvil voy a tomar ahora el café de mero aquí abajito que se llama what happen y voy a dar un poco más de intensidad en la parte externa de mi ojo este no lo quiero llevar hasta la cuenta solo aquí abajito nuevamente regreso para difuminar esta brochita ya no tiene color después de aquí voy a aplicar glitter pero no quiero que esté como súper perfecto tampoco entonces lo voy a aplicar con mis deditos el glitter que voy a utilizar este visú es el número 18 y es un glitter que es como blanquito con glitter citos morados entonces a un tono muy bonito y yo el glitter lo pego con gel gel de cabello entonces voy a tomar tantito gel es un gel de cabello normal lo voy a tomar en mi dedo y a golpecitos voy a aplicar en mi párpado móvil después voy a tomar con mi dedito el glitter y también lo voy a aplicar a golpecitos se alcanza a ver en cámara creo que no pero todo esto está lleno de glitter ahorita si quisieras un poquito más de precisión o cobertura podríamos haber puesto una sombrita parecida al glitter de base y luego aplicarlo con una brocha después de esto vamos a limpiar luego si queda algún remanente algo que en verdad no se quiera ir ya podemos pasar una toallita húmeda desmaquillante e incluso hay gente que se pone cinta y se lo quita yo nada más voy a pasar una toallita húmeda aquí cerquita de mi lágrima nuevamente voy a tomar el café y dar un poquito de intensidad aquí ya sin mover mucho el producto solo a golpecitos si no te sale también todo delineado también te recomiendo que lo hagas de una vez y es lo que voy a hacer yo voy a hacer mi delineado también con bisú plumín delineador en color negro es que me tienen que hacer caso un delineado y unas buenas pestañas arreglan todo aun si no te encanta el look con un delineado y buenas pestañas arreglan todo así vamos a pasar con el rostro tip no sé cuál es ya perdí la cuenta empieza con su rostro limpio si ponen capas sobre capas por ejemplo te maquillaste en la mañana para ir a trabajar desmaquillaste y lo quieres volver a maquillarte capas sobre capas no se ve muy bonito entonces lo recomendable es tener tu rostro limpio bien humectado si pueden y este es un tip bien importante oigan folien su rostro en verdad no saben la diferencia que se ve de una piel exfoliada cuidada hidratada a una piel que de plano se ve muy bonito sobre todo como uniforme no hay como acumulación de producto en ciertas áreas no se ve la escamación porque a veces cuando no nos exfoliamos tenemos como pellejitos y cosas así entonces es bien importante exfoliarse normalmente no aplico primer no soy de las que aplica primer del diario pero si para lo mejor a un evento importante como una posada o una cena navideña les recomiendo que usen primer yo voy a usar este de jordana es el prime no pores este te rellena tus poritos y nuevamente no tengan miedo a usar sus manos siempre cuando estén limpias no tengan miedo a usar sus manos voy a aplicar este primer aquí donde es mi área más problemática y de ahí vamos a difuminar o aplicar el remanente en el resto del rostro recuerden siempre tener su carita bien humectadita porque si no la tenemos humectada o hidratada nuestra piel va nuestro maquillaje y no queremos nada de esto casi no tengo base pero voy a aplicar mebrin super stay 24 horas en el tono 120 aplícalo con lo que te parezca mejor puede ser esponja puede ser brocha yo lo estoy aplicando con una brocha tipo kabuki hay que difuminar muy bien la base bien importante bien importante difuminar muy bien la base difuminar hasta el cuello o sea bajando la barbilla las orejas también porque no queremos que parezca una máscara que queremos que parezca nuestra piel uniforme la base no es para cambiar el tono de tu piel la base es para unificar el tono de tu piel y por favor por favor un pump dos pumps máximo está bien no necesitas ponerte el maquillaje así como lo hacen en instagram no necesitas ponerte capas y capas una capa ligera que cubra las tonalidades diferentes de tu piel venitas por ejemplo en mi caso yo tengo esta área como tengo una coloración diferente en esta área que cubra eso es suficiente no necesitas mucho maquillaje porque luego se ve como muy cake y muy pastoso después de aquí vamos a hacer las cejas el primero corrector en la parte inferior de mis pestañas arco de cupido barbilla y en el tabique un poquito nuevamente no es necesario poner kilos y kilos de corrector ni hacer todo el triángulo y rellenar porque si no nos quedamos sin espacio para difuminar y aparte si saturamos la piel de productos en crema como estos nos vamos a ver muy grasosas recuerda que a veces un producto aplicando poquito abarca mucho entonces si es importante que antes de que estés haciendo tu maquillaje ya sepas más o menos cómo trabajan los productos con los que vas a hacer tu maquillaje después de esto voy a limpiar mis cejas con el mismo corrector que voy a hacer los puntos de luz en mi frente este de aquí vamos a hacer el contour o el bronzer puedes hacer ambas o puedes hacer solo una en mi caso a mí me gusta más el bronzer la diferencia es la intensidad el contour se hace con corrector y a lo mejor puede ser como un poquito más preciso y más como cortando el aire hacer bronzer porque realmente no tengo mucho problema con mis pómulos están un poquito saltados y aparte siento que se ve más natural teniendo como las el como se llama este el pómulito como un poquito bronceado antes de como marcar el pómulo si me explico no me estoy explicando me gusta a mí la onda más natural dejémoslo ahí aparte que va a ser más rápido aplicar sólo un producto que aplicar dos en esta ocasión voy a estar usando esta pequeña hula de benefit y lo voy a aplicar en mis pómulos tip que les puedo dar es aplicar esto con una brochita delgada angular para que sean un poquito más precisas y no estén haciendo como un batidero así que todo café verdad que esté como focalizado siempre recuerden difuminar difuminar esta es la clave del maquillaje se ve más bonito cuando va como cambiando esa transición como del blush rosita al cafecito al color piel antes que se vea como rosa café piel iluminador o sea que se vea como que todo junto es a lo que me refiero después de esto voy a aplicar blush marca color ton realmente es una marca que se escucha bien tarada es el tono 06 terracota pero está tan bonito el color es como un color ladrillo pero como rosita está muy bonito y voy a aplicar un poquito de blush y lo estoy aplicando ligeramente por encima de mi bronzer aquí voy a utilizar iluminador voy a utilizar el iluminador de visu es el 02 iluminador está como doradito muy bonito y le voy a aplicar pues donde va el iluminador verdad supongamos que ya aplicaste el iluminador donde debe de ir siempre puedes pasar con la brocha ya sin producto solo para difuminar un poquito bonito cuando todo está como en armonía no realmente no me ha cansado de decir eso y luego vamos a hacer la parte inferior de mis pestañas este oigan realmente es un paso bien importante y se los digo como tips si quieren hagan la parte inferior de sus pestañas porque esto va a hacer que el look se vea más completo tu ojo más abierto entonces vamos a hacer algo realmente sencillo tomando nuevamente la paletita screwdriver de root cosmetics voy a tomar esta sombrita como beige que se llama understandable y la voy a colocar por toda la línea inferior de mis pestañas la pequeña sombrita hace que se vea el cambio en tu ojito se ve más completo ahora otro tip que les voy a dar es que si tienes ojeritas entre más abajo pongas tu sombrita está más se difumina o se disimulan mejor dicho me está gustando a mí hacer en lo personal es aplicar sombrita en la línea de agua puede ser delineador o puede ser sombra yo voy a aplicar esta doradita que se llama hardy la voy a aplicar en mi lagrimal y en mi línea de agua lo que voy a hacer ahora pero lo voy a hacer fuera de cámara va a ser maquillar mis pestañas y aplicar pestañas postizas realmente aquí pueden utilizar las pestañas que ustedes quieran o incluso no utilizar pestañas pero mi tip es que si usen pestañas porque realza tanto el ojo se no tiene ni idea fíjense cómo está ahorita mi carita y ahorita que regrese van a ver la diferencia de cómo se ve mi rostro con pestañas y sin pestañas postizas ya estamos en los pasos finales ven como algo tan sencillo se puede ver bien no digo que se hace como un full glam pero se ve muy bien y no necesitas tener como tantos pasos simplemente seguir unos ciertos tips como para que todo se vea uniforme final con labios y aquí hay otro tipo mi como parte de mi filosofía es o tienes los ojos cargados o tienes los labios cargados si tienes un esmo que hay aparte te pones labios rojos guindos a lo mejor se ve como que su macho nuevamente para un evento en vida real a lo mejor para fotos sea muy padre pero estamos hablando que vas a estar conviviendo con gente y a lo mejor se ve como mucho a lo mejor no es para la ocasión los ojos muy claros realmente o sea tenemos un glitter muy suave tenemos sombra mostacita cafecita no es como mucho a lo mejor si podemos usar un labial un poquito oscuro vamos a usar un labial oscuro aquí viene otro tip te recomiendo siempre delinear tus labios si vas a usar un labial rojo muy vibrante guindo uva café algo oscuro por favor delinear tus labios es como un poquito más chismoso entonces si te sales un poquito la línea y si corriges así se ve entonces yo en esta ocasión quiero usar un labial un poquito cafecito voy a delinear mis labios recuerda el delineador con el que te delineas tus labios tiene que ser muy parecido al color del labial si los compras así como en combo pues súper bien sabes que es exactamente el color pero si tienes delineadores y tienes labiales procura utilizar uno que sea muy cerca al color ya no son los 90 ya no te delineas con guindo y te pintes rosita tus labios ya para rellenar voy a usar un labial cafecito este es de jordana el tono 018 café me olvidó hacer hacer red y doigan fue sellar la parte de mis ojos la parte inferior para no tener acumulación en mis líneas de expresión si aplicamos poquito producto es poco probable que vayas a tener acumulación o crisis pero pues a lo mejor si es importante aplicar un poquito de polvo traslúcido en la zona T debajo de mis ojitos y en la frente podemos dar una pasadita en la barbilla y en la nariz que son los lugares donde se nos pondría grasosito entonces realmente este paso tenganlo en cuenta fue un error mío esto debe de ir justo después de hacer nuestras correcciones de luz si tienes tus labios no necesitas súper delinearlos porque realmente vuelvo a lo mismo como estás en contacto con personas se ve mucho si delineas como muy por fuera se ve mucho de que ese no es tu labio entonces les recomiendo no súper delinear sus labios no hacerlo como muy abajo muy arriba o hacerlo justo como que en el bordecito para que se vea un poquito más full que sea un poquito más carnosito pero que no se vea como mal puedes agregar o no fijador de maquillaje yo no voy a agregar como ahorita es como invierno no hace mucho calor no sudo mucho no produzco mucha grasita no considero necesario agregar fijador de maquillaje pero es totalmente opcional este es el look de hoy realmente no era para explicarles el look en sí sino como darles ciertos tips o para que vieran la forma de aplicar base, correctores, glitter, etc. que les pueda servir para estas como fiestas navideñas fiestas decembrinas que dicen yo no necesito que me enseñes un look porque ya sé que es lo que me quiero hacer pero y cómo puedo hacer que se vea mejor entonces pues resumiendo muchas cosas a veces menos es más recuerden que no es necesario maquillarse como lo ves en instagram tienes que hacerlo pensando en que es la vida real vas a conocer personas entonces a lo mejor hay cosas que se ven muy padres para fotos pero que no se ven tan padres así tú y yo juntos en una posada del trabajo espero que te haya gustado este vídeo no olvides darle un like una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube nos vemos a la próxima bye bye